...afuera de Palacio Nacional, es la información que les tengo, regreso. Este 24 de septiembre, Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, anunció visitar a diferentes municipios afectados por el huracán Grace, remarcando su presencia en Huachinango. El sábado es gira por la zona afectada por el huracán que entró por las costas de Veracruz. Vamos a estar en una comunidad afectada de Veracruz, que va a ser Guayacocotla, que tiene que ver con toda la región de la sierra. Y vamos a estar en Huachinango, en Puebla, y el domingo en una comunidad de Hidalgo. El 2 de octubre, ciudadanos de diferentes municipios como Pantepec, Francisco Cetamena, Jopala, Jicotepec, Necaxa, Siguateutla y Aguazotepec, llegaron a Huachinango para manifestarse en contra de las autoridades que no han cumplido a sus habitantes y dar a conocer la complicada situación de las comunidades que han sido abandonadas. Desafortunadamente, la falta de información los hizo esperar por horas, mientras el presidente de México llegaba a Veracruz. Se oían rumores que llegaría el sábado. Por esa razón, las personas de los diferentes municipios seguían al pie del cañón afuera del recinto ferial de Huachinango, mismas que viajaron durante horas, pues son municipios alejados y aún más las comunidades a donde habitan. Y aunque la gente estaba confundida si llegaría el sábado o domingo, prefirieron equivocarse antes que llegar cuando ya no estuviera Andrés Manuel López Obrador, ya que muchas veces lo han hecho de esta forma como estrategia para evitar señalamientos a las autoridades corruptas. Alrededor de las 5 de la tarde, el presidente de México llegó al municipio de Acazochitlán y con palabras del mismo, se confirmó que la reunión sería el domingo en Huachinango. Entonces se definieron las suposiciones que se hospedaría en Huachinango el sábado en la noche para reunirse el domingo en el recinto ferial con el gobernador Miguel Barbosa Huerta y con el edil Gustavo Vargas Cabrera. Y así fue. Mientras el presidente Andrés Manuel López Obrador dormía en el hotel de Gabriel Alvarado, la ciudadanía de los diferentes municipios seguían en espera bajo una noche fría y lluviosa. El 3 de octubre, el presidente de la República Mexicana, siendo alrededor de las 10 de la mañana, ingresa a las principales calles con dirección al recinto ferial, donde lo esperaban manifestantes de los diferentes municipios que le entregaban documentos mencionando la falta de apoyos federales. Horas de espera, entre desvelos, malpasadas y una noche de lluvia, no detuvo al menos a la mitad de los ciudadanos que siguieron esperando al presidente de México para desesperadamente hacerle saber sus necesidades, mientras él se mostraba cansado y poco empático. El presidente ingresó al recinto y comenzó su reunión, mientras los ciudadanos cada vez más se desesperaban por querer hablar con él. Y fue así que en medio de empujones y jaloneos lograron cruzar siete filtros que estaban resguardados por autoridades de alto mando hasta llegar a donde se encontraban los personajes políticos reunidos. illar el irgen de соñ Fuerza Col pierde el clínico. Quezza es el clínico de bajado de estos pasos que la sabe ¡Vamos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vamos cardboard! ¡Sellalo! ¡Sellalo! ¡Vamos ! Señor presidente, ¡se nos perrito! ¡Se nos perrito! ¡No se empujen! ¡No se empujen! ¡Che madre! ¡Ahí se empujen! ¡Ahí se empujen! ¡Escérrenme! ¡Escérrenme! ¡Aquí está la ciudadanía! Andrés Manuel se levantó de su asiento sorprendido y con algunas palabras calmó a los ciudadanos que entre gritos se alineaban a un costado de la mesa de diálogo que sostenían para escucharlo. Aunque resaltaron dos ciudadanos que se acercaron hasta donde estaba para intentar hablar con él, fue una ciudadana que le tomó la mano y él le pidió que se hiciera a un lado, asimismo a un ciudadano que llegó de frente a quien le dijo lo mismo y siguió mencionando que los apoyos llegarían en las próximas semanas a través de la Secretaría de la Defensa y finalizó diciendo que los dejaba en buenas manos para que los atendiera el secretario de Bienestar y la secretaria de Seguridad. No, no, espérame, espérate, 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 ¿me van a permitir hablar? A ver, pero bájate a un lado, a un ladito, a un lado, a un lado, a un ladito, a un ladito. Se van a entregar en sedes, es decir, camas, estufas, refrigeradores. Pero todo, todo se va a entregar de manera directa, sin intermediarios. ¿O quieren ustedes que lo entreguemos a las organizaciones? Se va a entregar de manera directa y lo va a entregar la Secretaría de la Defensa. El presidente López Obrador fue interrumpido este domingo por cerca de 300 pobladores de diversas comunidades de los municipios de Tlapacoya y Tlahola que resultaron afectados por el paso del huracán Greys. Llegaron ustedes, son bienvenidos y ya terminamos nuestra reunión. Les van a atender a todos, les van a atender. Aquí va a quedarse el secretario de Bienestar, la secretaria de Seguridad. Los dos van a quedar aquí en este salón y les van a atender de todas sus preocupaciones, sus demandas, sus peticiones. Yo tengo que ir a Tlaxcala porque tengo que ir de pueblo en pueblo. Me dio mucho gusto estar aquí con ustedes. Al caminar a la salida, algunos ciudadanos seguían gritando la inconformidad que tienen hacia los funcionarios. Mientras López Obrador avanzaba, se limitaba a contestar los cuestionamientos, recibiendo todavía documentos. Presidente, ¿qué va a pasar con los funcionarios que no están cumpliendo su labor? También el gobernador salió del recinto tratando de evitar preguntas a la prensa, pero ante la insistencia mencionó que pronto se atenderán sus peticiones y respecto a los funcionarios que demandaban los habitantes presentes, titubeó en su respuesta. ¿Qué va a pasar con ellos, con los que no estén haciendo valer la voz de los ciudadanos? Ahora se les tiene que atender. Los que no están haciendo valer, se investigará y se resolverá. Menos de la mitad de ciudadanos que esperaban desde el sábado fueron partícipes en la reunión y aún así pudieron forzar el ingreso con éxito hasta llegar cara a cara con el presidente Andrés Manuel López Obrador. ¡Que viva Huachinango! ¡Que viva Puebla! ¡Viva México! 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 Gracias.